El balance que hacemos nosotros del partido es que hemos tenido la oportunidad de matar nosotros el partido, hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol. Es ahí donde estamos nosotros un poco decepcionados, es con nuestra ocasión, porque son muchos partidos donde tenemos muchas ocasiones y no hacemos goles. Y al final, bueno, te castiga un poco porque de frente hay un equipo, un rival que sabe jugar, que sabe hacerte daño y al final no hicieron daño. Pero no tengo nada que reprochar a mis jugadores, nosotros vamos a seguir, no cambia nada. Ayer estábamos hablando de eso, de ganando, perdiendo o empatar. Va a pasar lo mismo, a lo mejor hoy va a haber más, mucho más liga, pero no va a cambiar nada en lo que nosotros dependemos, dependiendo, depende de nosotros. Seguramente, de todas formas, es que hicimos nosotros, pensábamos que se podía meter en el tercer gol. Luego, no te digo que no hemos tenido cabeza. La verdad es que jugando, empatando con diez y luego en una jugada que vamos a presionar muy arriba, es peligroso, al final lo pagamos. Pero bueno, nada, no voy a reprochar eso a los jugadores. Nosotros intentamos, jugamos, vamos siempre por el partido y bueno, hoy no lo conseguimos. Y eso no va a cambiar nada de lo que nosotros estamos haciendo. Jugamos contra un gran rival y bueno, ahora hay que pensar nosotros ya descansar y pensar el próximo partido. Que nosotros, depende de nosotros, ¿sabes? Y vamos a estar positivo hasta el final, hasta el final. Hubiera sido mejor sumar tres puntos hoy. Pero bueno, al final lo conseguimos, hay que aceptar, hay que aceptar que el rival ha ganado el partido y ya está. Él me dijo que estaba bien y estaba ilusionado de jugar y no, no, no me arrepiento de nada. Me, ¿cómo se dice? Estoy decepcionado por él, porque él quería jugar, pensaba que estaba él bien y empezó además bien. Luego, es que esto no lo podemos, no lo podemos controlar. ¡Gracias!